Bienvenidos a Video Señales, hoy viernes 19 de junio. En esta edición de fin de semana, un nuevo campeón en Canadá fue coronado anoche. Veremos la victoria de ese equipo. Fútbol Playa continuó ayer en Puerto Vallarta, México. Después iremos a la ventana de la Confederación. Y no falten a nuestra pregunta del día. Empezamos con noticias en Liga Campeones, donde ayer en Montreal, Toronto FC necesitó una victoria de cuatro goles contra el Montreal Impact para pasar los Vancouver Whitecaps y ganar el campeonato canadiense Neutralite para calificar a Liga Campeones. Toronto hizo más de lo necesario ganando por cinco goles en la lluvia en Stade Saputo. Los seis goles fueron las mayor marcas en la historia del club. Es el primer título para Toronto y por diferencia de goles, representará a Canadá en Liga Campeones de CONCACAF. Aunque Montreal marcó primero por penal convertido por Tony Donatelli en el minuto 24, Toronto respondió agresivamente marcando tres goles en el primer tiempo. Todos fueron hechos por el jugador más valioso del torneo, Dwayne De Rosario. Toronto marcó tres goles más en el segundo tiempo, dos de Amanda Guevara al minuto 69 y 90 y Chad Baddett al minuto 83. Entonces participará en la ronda preliminar de Liga Campeones contra los Puerto Rico Islanders empezando el 28 de julio. Y en acción del campeonato de fútbol playa CONCACAF, ayer El Salvador y Costa Rica empezaron su participación con dos victorias. En el primer partido del día, Costa Rica marcó tres goles de tres diferentes jugadores. Luego en acción del grupo A, El Salvador dio sus primeros pasos para el mundial con una victoria contra Canadá con ayuda de dos goles de Wilber Zavala. Eso deja a Canadá eliminado de cualificaciones en Dubái con El Salvador en segundo lugar, atrás de México en grupo A. Mientras en grupo B, Estados Unidos mantiene una pequeña ventaja al Salvador eliminando a Bahamas. El torneo continúa hoy en Deportivo Agustín Flores cuando en el grupo B, Estados Unidos enfrentará a Costa Rica, mientras México y El Salvador lucharán por el grupo A. Mañana los eliminados Canadá y Bahamas jugarán un partido por el quinto lugar, seguido por los dos partidos semifinales. Los ganadores de estos partidos calificarán como los dos representantes de CONCACAF para el mundial de fútbol playa en Dubái. Y el domingo se jugará por el tercer lugar. El lunes tendremos toda la noticia. Y con eso, vamos a nuestra ventana a la confederación. Hoy se prepara Panamá para Copa Oro visitando Haití en un partido amistoso en Puerto Príncipe. En sus últimos cinco partidos internacionales, los caribeños no han ganado un partido este año, incluyendo una derrota contra Panamá por 4 a 0 en marzo. Panamá espera una victoria y un mejor juego de su defensa, quienes han concedido tres goles en cada uno de sus últimos dos partidos. El domingo, Estados Unidos tendrá una remota oportunidad de avanzar a los semifinales de Copa Confederaciones cuando se enfrentan a campeón africano Egipto en Rustenburg, Sudáfrica. Para poder avanzar, los norteamericanos necesitan ganar su partido por más de tres goles y que Brasil derrote a Italia, con Italia marcando tres goles menos que los Estados Unidos y que los goles de Brasil y Estados Unidos combinados sean siete o más. Y así, cerramos nuestra ventana a la confederación. Ahora, vamos a la pregunta del día. En la edición de ayer les preguntamos, sin contar anoche, la última vez que Estados Unidos se enfrentó a Brasil, perdió por 4 a 2. ¿Quién marcó los goles por los norteamericanos? Gracias a todos por su correspondencia. La respuesta correcta es, Carlos Bocanegra y Clint Epps si fueron los marcadores en el encuentro contra Brasil. Felicidades si lo sabían. Si no, aquí está la pregunta de hoy. ¿Panamá viaja a Haití para un partido amistoso hoy noche? Una vez en su historia, Panamá ha logrado jugar el final de Copa Oro. ¿En qué año fue? ¿Sabes la respuesta? Entonces envíenos un correo electrónico antes de las 12 del mediodía del lunes, hora de Nueva York, a videocenales.org y serán incluidos en nuestro sorteo semanal. Buena suerte. Con eso, se concluye esta edición de Videocenales. Los invitamos a que nos visiten todo el fin de semana y cada día por más noticias en la página concacaf.com Muchas gracias por acompañarnos hoy en Videocenales donde te damos lo mejor de CONCACAF en tu idioma. Gracias. 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 Gracias.